Buenas noticias para el IBES. El selectivo español ha conseguido terminar el día con avances superiores al 1% y por encima de los 7.000 puntos. Si ayer contábamos que se había desinflado por las caídas en Inditex, hoy han sido las subidas en Inditex las que lo han animado. El gigante textil se ha disparado más de un 5% y ha liderado las subidas del índice en víspera de sus resultados. Sus acciones han avanzado al calor de las de H&M, que ha pasado por el confesionario este martes. También se están registrando alzas al otro lado del Atlántico. Si la tecnología había sido la causante de las últimas caídas, está siendo también la causante de las alzas. Además, hoy todas las miradas están puestas en Apple, que presenta esta tarde sus nuevos dispositivos. Continuando con Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio ha tomado partido en la guerra comercial y ha dictaminado que los aranceles y impuestos por Donald Trump a los productos chinos son ilegales. La Organización Mundial del Comercio